Este fin de semana la propuesta de Hiper Wally se detiene en la blanquería para despedir con algunas opciones de textil para el hogar la temporada otoño-invierno. Las imágenes que le presentamos muestran un acolchado de gross bordado con hilos de seda en tonalidad sepia, es de medida king size de 2.80 x 2.60 e incluye dos fundas para almohadones rectangulares. Los opcionales se definen con fundas cuadradas de motivos geométricos en la gama de los terracota. Damos una vuelta de página y les mostramos un acolchado de gobelino de medida queen size que incluye dos fundas cuadradas para almohadones. Es de color natural con delicadas estampas de hojas a contratono. Se sugieren como opcionales dos fundas rectangulares de microfibra y una de seda con pasamanería. A manera de adelanto de la nueva temporada, la blanquería ofrece este cubrecama twin size en la gama del lila en un diseño que amalgama la técnica del patchwork con estampados liberty. La pieza de textil para el hogar incluye la funda para almohadón rectangular. La variedad de alfombras de 0.50 x 0.90 se adosan a esta vista y se sugieren en la pasada final algunas opciones de sillones hamaca que siempre le otorgan un aire vintage al ambiente. Estilo tonet antiguo que combina madera de varios lustres y esterilla además de otras versiones de madera y tapizados. Hasta la próxima semana.